El estado de emergencia sanitaria a nivel nacional frente al COVID-19 no es motivo de excepción al cumplimiento de los derechos en salud de la población, especialmente durante la vacunación, que es un proceso de derecho ciudadano que todos debemos vigilar y proteger. La Superintendencia Nacional de Salud busca contribuir a que la población esté mejor informada, aportando así a generar mayor confianza de que el proceso de inmunización contra el COVID-19 le ofrece todas las garantías en el marco de protección de sus derechos en salud. Así, por ejemplo, su salud informa que todo ciudadano tiene derecho a recibir gratuitamente la vacuna contra el COVID-19 y es su deber acudir al centro de vacunación, respetando el día y la hora de su cita, consultando en Además, como parte de tu derecho al acceso a la información, debes recibir todos los datos que necesites para absorber tus dudas y consultas sobre la vacuna que recibes, los síntomas que puedes presentar, la fecha que debes acudir a tu segunda dosis, entre otras inquietudes. Luego, es tu derecho firmar el formato de consentimiento informado, mediante el cual expresas voluntariamente tu intención de ser vacunado, después de haber comprendido la información que te ha brindado el personal de salud. Frente a ello, es tu deber brindar información sobre tu estado de salud que requiera el personal responsable de la vacunación. El buen trato y la no discriminación durante la vacunación contra el COVID-19 es un derecho garantizado para todos los ciudadanos. Es tu deber cumplir con las indicaciones que te brinda el personal de salud durante este proceso. Si sientes que tus derechos en salud son vulnerados, acude a su salud llamando gratuitamente a la línea 113, anexo 7, o comunícate a través de todas nuestras redes sociales con la cuenta arroba susaludperú. Además, puedes acercarte a nuestro personal que actualmente recorre los distintos vacunatorios a nivel nacional. Ellos están identificados con el chaleco institucional y siempre están dispuestos a orientarte, de acuerdo al protocolo de vacunación normado por el Ministerio de Salud. Su salud. Protegemos tus derechos en salud. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Salud. Bicentenario del Perú 2021 C 듯i